...para entregar un proyecto paramentar a la clase obrera en el centro del debate, en el centro del desarrollo social y político del país y además, para los mejores trabajadores de trabajo que nos permitan a nosotros transitar a la clase obrera ¿Por qué se ha tardado tanto a probar un hecho de un hecho de trabajo? No, 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 no. ...trabajadores, que a todos los trabajadores, que a todos los trabajadores que a todos los trabajadores, que a todos los trabajadores nosotros nos hemos organizado a la clase obrera como clase social, en eso estamos. Yo creo que ahora sí hemos llegado un momento en el cual podemos no solamente empujarla, sino imponer una buena ley del trabajo para el socialismo. ¿Se creen que el fin se va a acabar con ese tratamiento tan terrible como es la tercerización? Bueno, eso es uno de los tratamientos, uno de muchos, la tercerización, los comités socialistas y trabajadores. Hay muchas cosas que tenemos que imponer a reivindicar la política y para ponerla en el centro del desarrollo social y económico de la vida. ¿Control obrero? ¿Pero no basta consecretarlo? Tenemos que darle vida a eso. Tenemos que impulsarlo con mucha fuerza. Gracias Jesús. Gracias, camarada.